Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit, os voy a mostrar algunas de nuestras motos que tenemos en proceso y el tema de hoy a tratar será tema pintura, así que os vamos a enseñar los distintos tipos de pintura que se aplican a la hora de customizar una motocicleta comenzaremos con esta, modelo R, ya veis que es una Kawasaki ZX6R, este es un modelo del año 2008 si no me equivoco y bueno, la moto ha sido de un único propietario, le quiere dar un estilo diferente, ya veis que le hemos colocado un doble faro os puede chocar un poco a la vista, pero seguramente os guste al final de la customización, ya que va a cambiar bastante en su estilo va a ser monoplaza, bifaro, el manillar se subiera en posición, una moto más cómoda en definitiva a lo que vamos, a la pintura el depósito se va a enviar a un carrocero que es especialista en pintura, dedicado únicamente a pintura de motos va a hacer un gran trabajo y como en Café Racer no tenemos una cabina ni somos especialistas en pintura este trabajo lo externalizamos esta moto bastante polvorienta y antes he hecho a modo de ejemplo una franja central que podría ser un diseño para la moto si se quisiera algo deportivo tipo las Ducati, llevan una franja central o si no se podría jugar para algo más clásico con los laterales una especie de fileteado por todo el borde también hay fileteados dobles que quedan bien, pero bueno, esto ya a gusto del cliente y lo dejaríamos en mano del carrocero también ahora seguiremos por ejemplo con estas dos motos, las BMW que tenemos en marcha esto es para un cliente francés, el subchasis recién presentado, tenemos todavía que fijarlo soldarlo mejor, pero bueno, la idea es esta, se va a quedar así, de esta forma y como se va a soldar, el trabajo de este subchasis para su pintura en color negro será en cabina eso lo haremos, nos encargaremos nosotros, el encaje de Razer Spirit y bueno, será con varias capas de pintura y quedará perfecto también retocaremos algunas zonas del chasis que se vean más afectadas y dejaremos todo el aspecto más uniforme otra opción, pero mucho más costosa, sería sacar todo el bloque motor y enviar todo el chasis con el subchasis ya soldado a pintura epóxica entonces quedaría nuevo, pero ya os decimos que las horas se suben notablemente porque hay mucha tarea de desprender el motor, hay que desmontar la moto por piezas y enviar únicamente el chasis, entonces la mejor opción más económica será pintura en cabina si por lo contrario tuviéramos un proyecto con el subchasis desmontable como está esta moto ahora, ya veis, una, dos, tres y cuatro el subchasis sale hacia atrás, lo sacamos y podría pintarse en epoxi ¿qué es epoxi? nosotros la llamamos pintura, porque sí que es verdad que es una resina pero tiene diversos colores, entonces la llamamos pintura epóxica, aunque ya os digo es una resina y la resina esta tiene característico que es muy muy resistente, os voy a enseñar ahora un ejemplo que hemos recibido hace poco de epoxi, este guardabarros hecho en chapa está pintado con resina epóxica entonces en apariencia está pintado en negro pero a la vez es súper resistente la resina epóxica tiene de beneficio que en las zonas más propensas a recibir golpes como por ejemplo los guardabarros, tanto el delantero como el trasero o alguna zona del motor se aplica esta resina y cualquier piedra que golpee es que prácticamente ni lo marcaría si por lo contrario estuviera pintado en cabina por carrocero o ya sea por nosotros las piedras lo marcarían, pero ya os digo, el epoxi es perfecto, lo recomendamos al 100% que nada más no es que sea caro seguimos con esta moto, seguimos con ella, trabajo de carrocero, previo al paso de pintura mira, esta moto tenía el depósito color azul, ahora está fondeado, como lo veis está preparado para pintura lo que vamos a hacer es, con el depósito ya fondeado, realizamos el asiento no podríamos realizar el asiento sin que estuviera el depósito porque con el depósito presentado vemos de qué largo, bueno el ancho ya está predefinido pero veremos de qué largo tenemos que hacer el asiento, su base, la espuma y que llegue hasta el final que toque con este labio, la espuma, porque es feo que queden los asientos con hueco entonces un trabajo bueno, que se junte, algo así, esto es una moto original pero ya me entendéis, que no quede hueco entre asiento y depósito, sino que se junte y aquí vamos a ver un ejemplo de pintura, mate, esta moto está repintada, es una XJR 1300 y aquí con todo el brillo se ven los puntitos, está bastante mejorable esta terminación esta es una moto que compramos, tanto para venta directa como clásica que es o posible customización, es una moto muy interesante, nos gustan mucho estos motores XJR M300 pero mira, hablando de pintura, esta no es que tenga una terminación muy muy buena la zona trasera algo mejor pintada, pero si os fijáis tiene alguna rugosidad es por esto que preferimos dejar el apartado de pintura a un profesional en nuestro caso trabajamos con un profesional local que solo se dedica a motos lleva como 30 o 40 años exclusivamente pintando motos y hace muy buenos trabajos así que en resumen, pintura epóxica, que es una resina, de carrocero profesional y spray en cabina a esas tres nos limitaríamos y con todas ellas bien aplicadas sale un proyecto de calidad funcional y esperemos os haya servido de ayuda, si conocéis algún otro método o idea nos comentáis por supuesto también están las opciones de vinilar y demás y otro estilo de pintura que es, bueno más que pintura es pelar la pintura existente y dejar el depósito en chapa pero esto tiene un riesgo, que este depósito por ejemplo de BMW de los años 80 ahora está repintado pero si lo queremos dejar en chapa viva que es un estilo que personalmente me gusta mucho si lo descubrimos igual nos guiamos la sorpresa de que ya tiene golpes aquí, aquí, aquí entonces va a quedar un depósito al descubierto todo golpeado porque es posible que ya tenga masilla incluso con este reflejo estoy viendo que aquí ya tiene un ligero golpe a primera vista igual no se aprecia pero las luces lo muestran todo así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos